Música De mi retrato y este anallito De tres cuadritas, ¿por qué no? Música Es un reclamo que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Música Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos en tu ídolo Música El destino marca el camino De nuestras vidas la salvación Es el refrán que cuando hay amor Es donde come uno, come los dos Música Y que mi retrato es como el pequeño Si cabe uno, come los dos Música Ya lo he pensado, me voy contigo Se acabó un día, tenía que ser Música Tu compañero en este mundo Tú eres mi vida, yo tu querer Música En mi retrato y este anallito De tres cuadritas, ¿por qué no? Música Es un regalo que yo te traigo Música Y nunca olvides que te amo yo Música Música Pero el destino marca el camino De nuestras vidas la salvación Música 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 Música